Ayer, parece que pasó un montón, pero fue ayer jueves. En Argentina pasan cosas... Que anunció su protocolo piquete, se podría decir. Anti-piquete, sí. Anti-piquete. Protocolo anti-piquete. Y dijimos, bueno, vamos a hablar con... Desde la producción dijimos, vamos a hablar con un abogado constitucionalista. Claro. Lo tenemos a Mariano Bar, del otro lado de la línea. Mariano, querido, bienvenido a Santa Siesta. ¿Cómo estás? Un gusto. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas siestas. Así te estamos viendo. Es espectacular. La primera pregunta que te quiero hacer. ¿Hay un derecho que tenga el ciudadano? ¿Existe un derecho que tenga el ciudadano para poder manifestarse? Sí. No solo que existe un derecho a manifestarse como tal. Esto no lo van a encontrar, digo, en la Constitución Nacional, cómo todos los ciudadanos tienen derecho a manifestarse. Si hay un cúmulo de derechos que reconoce la Constitución, que englobados, que englobados todos ellos, se expresan a través de las manifestaciones pacíficas. Bien. La libertad de expresión, el derecho de reunión, el derecho de asociarse con fines útiles, el derecho de peticionar a las autoridades. Entonces, todos esos derechos englobados se manifiestan o se ejercen y se pueden expresar a través de un medio que es la manifestación pacífica. Entonces, por lo tanto, existe y no solo existe, sino que es condición o es un medio para ejercer muchos derechos, sino uno solo. Bien. Ok. La lectura que hago, entonces, según lo que mencionabas, englobando varios derechos, le da la posibilidad al ciudadano de expresarse siempre y cuando sea de manera pacífica. Sí, por supuesto. Y te hago un hincapié ahí a lo de pacífico. Sí. Porque, por más importante que sea este derecho, o en palabras de algunos profesores como Roberto Gargarela, este derecho es condición de un montón de otros derechos, y por más que sea muy importante, ningún derecho es absoluto. Claro. Siempre los derechos tienen que ejercerse conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. En este caso, el derecho de protesta, una de las condiciones que va a tener es que sea pacífica. Si durante una protesta se comete un delito, entonces deja de tener preponderancia el derecho a protestar y el Estado tiene que perseguir el delito. Mariano, querido, lo que ayer dijo Patricia Bullrich, los anuncios, este protocolo anti-Pichetti y demás, ¿vulnera el derecho a la protesta, este derecho englobado en distintas partes de la Constitución? A ver, en principio es muy raro que una norma jurídica, en este caso una resolución ministerial, que establece un procedimiento de actuación de los agentes que están bajo su órbita y competencia, sea inconstitucional por sí, en abstracto. Siempre, para determinar si algo es inconstitucional o no, también implica analizar y ponderar cómo se está aplicando a la situación concreta o al caso concreto. Yo creo que, en principio, el protocolo lo que hace es ordenar un poco algunas atribuciones que ya tiene el Poder Ejecutivo, como intervenir, por ejemplo, en caso de flagrancia, es decir, cuando se está cometiendo, cuando detecta que se está cometiendo efectivamente algún delito, y creo que sí tiene algunas cuestiones que van a ser, según cómo se apliquen, de dudosa legitimidad y legalidad y constitucionalidad. Por ejemplo, la prohibición total de cortes de calles. Claro. Es que ahí aparece también un poco, perdón que te interrumpo, pero mirándolo desde afuera aparece él, y bueno, tu derecho se termina, el límite de tu derecho es cuando empieza el del otro, ¿no? Y acá en el mensajero ya empiezan a llevar los mensajes, che, pero entonces yo voy, me siento en una calle, protestando algo, la corto, y le estoy impidiendo al otro que pueda transitar. Y este es el conflicto histórico, ¿no?, de la discusión desde todos los tiempos, Mariano. No, por supuesto, y yo te lo puedo plantear al revés. A ver. Tu derecho a transitar, entonces, es tan absoluto que impide mi derecho a manifestarme, digamos. Claro, claro, claro. Planteado al revés. Sí, sí, sí. Por eso, digo, no estamos inventando nada, y esto ya fue analizado un montón de veces, incluso por la misma corte. Por ejemplo, tenemos que ver si en el caso del corte de una calle, existen vías alternativas. Claro. Si existen vías alternativas y rápidas para transitar, digamos, es razonable tolerar esta perturbación que vos tenés a transitar libremente, porque te tenés que desviar, digamos, para que yo pueda ejercer a su vez otro derecho. Ahora, si yo no te dejo ninguna vía para transitar, ocurre, digo, vamos a poner un ejemplo claro, el típico corte en la ruta 168, no tenemos vías alternativas ahí. Sí. Y bueno, ahí es mucho más complicado, digamos, justificar que el derecho a la protesta está, o es proporcionado, o se está ejerciendo de manera proporcionada a la molestia que estoy causando, por decirlo de alguna manera. Ok. Ok. Yo tengo una consulta con respecto al punto 11 que planteaba la ministra de Seguridad ayer, que tiene que ver con los costos de los operativos que se lleven adelante en situaciones de protesta, de piquete y demás. Lo que ella decía es que, claramente, el Estado no va a pagar por los costos que tenga tanto cualquier fuerza de seguridad que esté en el lugar, como los costos del arreglo de algún tipo de situación que se pueda llegar a dar que esté fuera del marco legal. ¿Qué es si lo van a pagar las diferentes organizaciones sociales o personas que participen de los mismos? ¿Cómo? Mi pregunta es, ¿cómo se puede llevar adelante una situación así? ¿A quién le van a cobrar? ¿Cómo le van a cobrar? ¿De dónde va a salir la factura? ¿Cómo va a pasar eso? Mi pregunta es exactamente la misma. Ah, ok. Qué bien. Y sos abogado constitucional. Va a ser muy difícil determinar cuando se produce un daño, por ejemplo, a otra persona o a bienes, generalmente, para atribuir la responsabilidad por ese daño, todos transitamos, por ejemplo, en un accidente de tránsito, transitamos un proceso judicial. Un proceso donde se va a determinar que con tu accionar causaste un daño, en este caso, al erario público, porque hubo que movilizar fuerzas o porque rompieron una plaza o algo. Y además hay que cuantificarlo. Y además, después viene una sentencia que te ordena pagar y te dice cuánto pagar. Ahora, ¿cómo lo va a hacer el Poder Ejecutivo por sí mismo? es dudoso, digamos, de que lo pueda hacer y no se instrumenta otra vez, por ejemplo, del pago de una multa. Claro. Pero el pago de una multa, vos cuando estás pagando una multa, estás pagando justamente una sanción. No estás restituyendo o reponiendo el daño que causaste. Claro, no es que directamente lo que vos pagues va a ir a hacer, va a ir a arreglar eso que se rompió. No, no te van a poder cobrar millones de pesos que puede salir un arreglo como lo que sí puede ser una multa económica X, digamos. Mariano. No, claro, pero además hay otra cuestión ahí que quiero puntualizar. Digo, el Estado, incluso el Estado más liberal de todos, garantiza algunas pocas cuestiones del más liberal de todos, entre esas la seguridad, que es lo único que justifica para las posiciones liberales más extremas incluso el cobro de impuestos. Es decir, el gasto de la fuerza de seguridad, el gasto operativo del servicio de seguridad que brinda el Estado y que tiene que brindar el Estado siempre, ya está cubierto en realidad por los ciudadanos. Mariano, yo te quería preguntar algo que me quedó dando vueltas cuando vos mencionabas esto de el delito en flagrancia. ¿Se puede considerar un delito en flagrancia alguien que está cortando la calle y que el Estado se pueda amparar o las fuerzas de seguridad se puedan amparar en ese momento para poder detener a alguien? Sí, a ver, es muy complicado porque primero estamos poniendo a la policía determinar la existencia o una existencia de un delito, salvo que sea como muy obvio. Pero bueno, puntualmente lo que dice el protocolo es que dice que la policía o las fuerzas federales mejor dicho pueden actuar porque siempre se estaría cometiendo en flagrancia el delito del artículo 194 del código penal. En realidad no es así porque entran en consideración todas estas cosas que dijimos nosotros, digamos. Puede haber un corte de calle por supuesto y eso por sí mismo no constituye un delito. Hay un montón de contexto que tiene que darse y de elementos del tipo penal para que sea considerado delito. Entonces, si queda la discrecionalidad de la policía decir, bueno, cada vez que hay un corte de calle nosotros suponemos que es un delito en flagrancia en algunos y en otros no, por ejemplo, que puede ocurrir, es una discrecionalidad muy grande en favor del poder ejecutivo que estaría excluyendo la garantía de defensa en juicio que tiene todas las personas y todos los ciudadanos. Ahora, acá hay algo muy puntual que es calle y vereda por lo menos en lo que hace hincapié, en lo que hizo hincapié Patricia Bullrich. Sí, que ya se viera en la vereda anda tranquilo. Ahora, la calle no me la toques. No interrumpas el tránsito. Claro, sí, el tema es que capaz que no se va a enterar nadie de la protesta en la vereda. Sí, y más allá de eso, de que la protesta es esto, como vos decís, que es el medio, digamos, hay un viejo dicho que dice que para hacer tortilla hay que romper un par de huevos. Digo, más allá de que no se entere nadie si cortás la vereda en lugar de la calle, también en la realidad, digo, no estás impidiendo el libre tránsito de los peatones, en todo caso. Claro. Hay tránsitos y tránsitos, digamos, está el tránsito que puede andar en auto o en transporte público, está bien, en cantidad por supuesto, es mucho mayor. Sí. Pero digo, analizado así, en abstracto y en términos absolutos y dándole a las palabras un significado que le queremos dar específicamente para decir lo que nosotros queremos y no lo que las palabras realmente significan, es muy difícil, digamos, y queda, es muy arbitrario después al momento de aplicarlo y se pueden producir injusticias muy grandes, más allá de que todos entendemos de la necesidad de que existe un marco regulatorio de cómo conciliar los derechos de tránsito y el derecho de protesta. Eso no hay ningún tipo de duda. Hay otro punto, perdón, sí, Juancho. Hay otro punto que habla sobre los niños, niñas y adolescentes que participen de este tipo de piquetes, marchas, manifestación y de las sanciones que se darán al respecto. Pienso, bueno, por ahí hay mucho para hablar con respecto a ese punto en específico de los más chiquitos y las más chiquitas que van a acompañar o van a cargo de personas adultas. Porque no tienen dónde dejarlo. Claro, porque no tienen dónde dejarlo que tampoco creo que tenga que ver con el hecho de si están en la escuela o no, pueden ir a la escuela en otro horario e ir también con quien sea responsable de ellos a una manifestación. Pero pensaba más en que lo hemos visto mucho en estos últimos años en los adolescentes y las adolescentes que se manifestaron y se manifestaron de muchas maneras y digo, esas personas que son menores de edad tampoco van a poder estar en una marcha o llevar adelante una manifestación de lo que en ese momento sea, ¿no? Sí, tal cual, tal cual, pero, y eso también me parece que tiene que ver un poco con lo que decía antes del significado que le damos a las palabras o las connotaciones. Digo, cuando nosotros estamos hablando de esto y de los chicos de las movilizaciones nos estamos imaginando una movilización sobre Alem frente a Vialidad viviendo, digo, una típica protesta de organización. Una ayuda económica, sí. Pero las manifestaciones y las protestas pueden ser por un montón de motivos distintos, digo, como para sacarle contenido peyorativo y ahí entran estos miles de adolescentes que se incorporaron a la política o a reivindicaciones propias de sus intereses, digo, y que pueden estar ahí y se me viene a la cabeza una marcha por el 24 de marzo y se me viene a la cabeza una marcha por cualquier otra cosa, digo, para que bajen las pretensiones y cosas, digo, sacando el eje de la protesta de los movimientos sociales. Ahí hay que ver si existe la racionalidad en lo que se plantea como un absoluto o si estamos viendo una acción que es dirigida a determinado tipo de manifestación y por lo tanto arbitraria. Claro, porque Mariano, aparte de esa pregunta recayó sobre, se hizo hincapié sobre la conferencia de Patricia Bullrich y no supo bien qué contestar cuando decía, terminó diciendo, bueno, que el mayor se haga cargo del menor que lleve y después, volviendo a lo peyorativo, automáticamente salieron videos virales y muestras de informaciones anteriores cuando Patricia Bullrich en pandemia también salió a protestar frente al obelisco en ese momento y se cortaron las calles y la protesta fue en plena vía pública. Está también la palabra de Iñaki, una de las figuras que está dentro del círculo íntimo de Milay. Entonces, es lo que vos decís, ¿no? No solamente vayamos a los grupos sociales que activamente recurren a eso para tratar de conseguir algo, sino que también hubo históricamente movilizaciones de otros sectores que terminan... Nisman, me acuerdo cuando pasó todo lo del caso Nisman, también hubo muchísimos cortes en todo el país y no eran exactamente el mismo grupo que hablábamos. Sí, la 125. Estamos a punto de cumplir un año de la manifestación y corte de calle más impresionante que hemos vivido en la Argentina. El campeonato del mundo. El campeonato del mundo, digo. Sí, con 5 millones de personas solamente en Buenos Aires. Y nadie se viera a dar ese ejemplo en este momento. Claro, creo que igual está bastante claro que por lo menos la intención del gobierno nacional es abrir el paraguas ante cualquier tipo de manifestación social que obviamente tenga que ver, o sea, consecuencia de las medidas económicas y sociales que se están tomando. Claramente me parece que va por ahí porque no fue a otro grupo que no sea el que posiblemente se pueda llegar a manifestar ante esta situación. Pareciera, pareciera por esto de las connotaciones que uno le da o puede inferir que se le están dando a las cuestiones. Por eso, y como contestando un poco la pregunta de Graff, protocolo anti piquetes, vulnera el derecho a la protesta y la respuesta y la respuesta va a ser depende, depende de la protesta y el tema va a ser quién determina qué protesta es merecedora de represión estatal y qué protesta no. Y esa arbitrariedad es la que hace peligrar a la constitución y a los valores de la constitución. No digo que va a pasar, digo que está la posibilidad y el hecho de que esté la posibilidad hace que el derecho se transforme en una herramienta de coerción y no de igualdad. Exacto. Bueno, Mariano. Ya veremos. Sí, vamos a ver. Depende. A mí me queda una preguntita más, Mariano. Pensás que es bastante de opinión incluso hasta haciendo futurología, pero digo, pensás que desde legisladores del Congreso impulsados también por Ejecutivo ¿se puede llegar a salir una ley más contundente sobre este tema y sobre las protestas y manifestaciones en la calle al corto plazo? ¿Corto o largo plazo? Creo que sería lo deseable. No sea una resolución ministerial, sino que sea una reglamentación de un derecho que como dijimos no es absoluto, que tiene que conciliarse con el ejercicio de otros derechos de otros ciudadanos y qué mejor ámbito que el Congreso, que es donde están representadas todas las voces para darle legitimidad y posibilidad de supervivencia a largo plazo, digamos, a los estándares que fijemos para regular la protesta en general. Ahora, eso es desde el punto de vista positivo, eso es desde el punto de vista positivo, pero desde, obviamente, de la postura de uno, el negativo es que justamente se reglamente algo para que haya un accionar determinado en caso de que una calle se corte, por ejemplo. O que se justifiquen ciertos accionarios. Cierto accionar de seguridad, claro. Sí, pero por eso, pero vos me lo preguntaste haciendo referencia al Congreso. Sí. Pero bueno, si el Congreso lo hace, más allá de que, o por lo menos del plano teórico, por decirlo de alguna manera, le da una base de legitimación mucho más importante por la pluralidad de voces que convergen a formar esa ley. Claro, y una claridad también. Estará bien o estará mal, habrá abusos o no habrá abusos y siempre a la ley la ejecuta el Poder Ejecutivo que por eso se llama así. Bien. Y ahí se pueden cometer abusos. Pero, pero sí que la base de legitimación democrática va a ser mucho mejor y seguro. Mariano, querido, muchísimas gracias, en serio, por tu tiempo. Luego de lo que fue ayer la presentación de la conferencia de prensa, este protocolo le denominamos nosotros anti-piquete de Patricia Bullrich, queríamos hablar con un abogado constitucionalista como lo sos, así que gracias por tu tiempo y un excelente fin de semana. Bueno, gracias a todos y pasenla lindo también el fin de semana ustedes. Mariano Bar, abogado constitucionalista con nosotros charlando un poquito de este tema que me parece que durante estos cuatro años va a tener mucha tela para cortar. 39 minutos pasando las cuatro de la tarde. Ya venimos. Amarás a las siestas sobre todas las cosas. Hasta las 17, Santa Siesta.